¿Cómo pudiste engañarme a un amor tan grande al que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde, cuando uno se ama no se porta así Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti Ahora ¿qué hago con mi vida si no tengo nada, si ya te perdí? Ahora toditas las flechas que tiene el fracaso apuntan a mí Tú que jurabas amarme, me pagaste así Pobrecita de mi suerte, me tocó perderte, no sé a dónde voy Siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas ingrato, ¿qué te está pasando? Ay no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? ¿Cómo podré acostumbrarme, llegar a tu casa de amigo nomás Y ya no poder abrazarte y sentir en mi alma momentos de paz Y tú dónde vas a encontrar un amor tan bonito como el que te di Tengo un dolor infinito, yo no soy feliz Pobrecita de mi suerte, me tocó perderte, no sé a dónde voy Siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Se las dejamos de tarea Nacho Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen Me enamoran Yo simplemente Me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Uh, wow Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la gragancia de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Hasta mi alma congeló, como me duele amor, vivir sin ti. Quedó ahora el año nuevo, sin amor y sin consuelo, y quizá me encuentre solo en un rincón. Recordando aquellos días que tenía tu cariño, y mis penas no la calma ni el licor, como me duele amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer, cuando yo te quería Cuando el sol y mis días Eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento Te fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer Ayer, me sentí como en sueños Pues creí ser dueño Ayer, cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió Ayer, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió ¡Suscríbete al canal! Y entre tus manos la copa de vino que sin duda alguna te estabas bebiendo Por unos momentos me olvidé de todo como cuando olvidas y ganas o pierdes No supe de nada ni ayer que decirte cuando me miraste y me sonreíste Cuando me miraste y me sonreíste Cuando me miraste que feliz me hiciste Cuando me miraste y me sonreíste Cuando me miraste que feliz me hiciste Y a María En aquel momento yo sentí algo nuevo Por primera vez mi alma estaba fría Algo muy extraño invadía mi cuerpo Algo que jamás yo sentí en la vida Por unos momentos me olvidé de todo como cuando olvidas y ganas o pierdes No supe de nada ni ayer que decirte cuando me miraste y me sonreíste Cuando me miraste y me sonreíste Cuando me miraste que feliz me hiciste Cuando me miraste y me sonreíste Cuando me miraste, qué feliz me hiciste Otra vez, amor Gracias por ver el video Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde yo la licitaba Con mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido No me duele decirlo New Europe No me duele decirle No me duele decirle No móvil No me duele decirle No te dole decirle Tengo una casaaff vocal Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo Tanto pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Que así tiene que ser Muevanla porque si no Otro la vamos a ver Muevanla porque así tiene que ser Muevanla porque así tiene que ser Quiero la vida sigue su curto Quiero la vida sigue su curto Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Porque así es Porque así tiene que ser Porque así es Porque así es Porque así es Tuvimos Pero Porque así es Y se Porque así Porque así es Gracias Y se Y 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 Vicias que van a la oración Amor es la palabra Que el viento parece pronunciarla Nadie puede escucharla Tan solo vibra en las almas Que Dios quiso ser amada Por eso no existen palabras Amor es sentimiento Que todos poco o mucho traemos dentro Nadie puede escucharla Tan solo vibra en las almas Que Dios quiso ser amada Por eso no existen palabras Amor es sentimiento Que todos poco o mucho traemos dentro Amor es sentimiento Amor es sentimiento Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia Amor es sentimiento Al verme tan solo y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento De sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro Quisiera morir Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Un saludo para los tigres, para Bronco y para los temerarios, Abel de Luna, claro que sí, los temerantes. Cuando gozaba por el fondo de los canos, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin fascinar, perdí su mano, y nos cambiamos en las calles de Caracas. Pasaron más de nueve meses, sin ninguna novedad, pero cerquita de los trece, se firmó de gravedad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana dos soldados tribunales, me conmojeron a la corte de Néstor, ya me acusaba que no entiendes de dolores, a la sirena me conviene el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron a cucirla, cuando aparece mi girena, y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Y vengase compadre, vamos a brindar por el heredero. Y dice que me va a enseñar, a ver, bajo el agua, sin oxígeno. Y dice que lo siento, a ver, sin oxígeno. Además dice que nació con el mar enfrente de Matamoros de Tamaulipas Una mañana los soldados tiburones Me construyeron a la corte del espono Se me costaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Ayer Cuando yo te quería Cuando el sol y mis días Eras tú nada más Ayer Llegaste como el viento Que fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer 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 Yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer Ayer Sé que no has de volver Ayer Me sentí Me sentí como en sueños Pues creí ser dueño De tu corazón Ayer Cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer 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 Yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer Sé que no has de volver Ayer 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 ¡Uh, uh, uh! El pobre de mi compadre, presume de béisbolista Pero en la comadre dice, que el compadre ya no picha Que el guante que tiene en casa, ya casi no lo utiliza Que el guante que tiene en casa, ya casi no lo utiliza ¡Uh, uh, uh! Presume que en grandes ligas, era muy buen bateador Pero en la comadre dice, que el compadre es hablador Que por las noches ni ensueños, puede meter un jorrón Que por las noches ni ensueños, puede meter un jorrón No picha ni cancha, ni deja vaciar No picha ni cancha, ni deja vaciar ¡Uh, uh, uh! El pobre de mi compadre, presume de béisbolista Pero en la comadre dice, que el compadre ya no picha Que el guante que tiene en casa, ya casi no lo utiliza Resume que el guante que el guante que tiene en casa, ya casi no lo utiliza Resume que en grandes ligas, era muy buen bateador Pero en la comadre dice, que el compadre es hablador Que por las noches ni ensueños, puede meter un jorrón Que por las noches ni ensueños, puede meter un jorrón No picha ni cancha, ni deja vaciar No picha ni cancha, ni deja vaciar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sancarré! ¡Ja, ja! ¡Vive! Montado yo en mi caballo, pasando por la tradera Camino hasta la colina, donde me esperan, amor ¡Oh! Alegre, siento el mano, la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra que acá me espera Y mi caballo, cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy entonando, la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra que acá me espera Mi caballo, cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá ¡Vuelve! ¡Viva! ¡Ale, tío! ¡Esa es! ¡Ale, hermano! 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 Hay una linda región, son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón, son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamón querido, nunca te voy a olvidar, mi matamón del alma, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar, y me creí sobre tus playas, nunca te voy a olvidar Mi matamón querido, nunca te voy a olvidar, mi matamón del alma, nunca te voy a olvidar A doña Leonor Ángeles Palacio ¡DURO! 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 ¡DU A orilla del río trajo, hay una linda rellona A orilla del río trajo, hay una linda rellona Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma, nunca te puedo olvidar Mi matamoros de amónica, nunca te puedo olvidar Mi matamoros del recuerdo, nunca te puedo olvidar Mi matamoros de amónica, nunca te puedo olvidar Mi matamoros de mis amores, nunca te puedo olvidar Mi matamoros del recuerdo, nunca te puedo olvidar Ok, se despiden los reclados Laura López Maradita Renacinto César Alejandro Herrera y Coro Toda la vida hay compas y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia y una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Quiero Que en un instante Perder la mente Perder la mente Como un amante Quiero Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte Quiero decirte todas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que tú brotando Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien Esta melodía yo la grabé hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa NASA Surhack Sarah Lake En Houston Texas Ok mamita Recibela con amor A tu mamita también A mi papá A la escuela Volverá Las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá Las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverás tú Volverás los días alegres Cuando vuelvas tú Volverás a sentir el amor Cuando vuelvas tú Volverás tú Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú No estoy cansada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Pues no lo pierdemos tú Una regreso Una regreza que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo Y no puedo yo vivir Y sin su calor DJ Janucho Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Que me digan Si se acuerda de mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Que una lágrima luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quiero Ya no quiero Tanto maldito Que lo tengo Adolorido De tanto padecer Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre Es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el Todopoderoso La tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega Una noche En que muerta La soñé Que son loco Fui a buscarla Pero ya No la encontré Le hice alentré Mi pobre madre Y saber ya Lo que haces Me dio De puerta en puerta Que le dieran De comer Y en el ritmo De una iglesia Fuerte de frío Tal vez Fui a escalar Una queja Pasó toda Su veje Siempre que te pregunto Que como Cuando y donde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Y así pasando el día Y yo Desesperando Y tú Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Ventando Ventando Por lo que más tú quieras Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Y así pasando el día Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Tengo la boquita Quizás 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 ¡Gracias! Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en soñeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Uh, wow Que me voy, me voy Que me voy, me vengo Me quiero caer Pero me detengo Es que ando borracho Y la gruda tengo Sin embargo siento Que voy y que vengo Cuando tengo sed Me tomo una copa Pa' que no esté sola Y yo le atasco a la otra Enseguida vuelve Lo que ahorita tengo Y otra vez me voy Otra vez me voy Otra vez me vengo Ese voy y vengo Me tiene hasta el gorro Aunque yo no quiera Se mete en mi todo Esa es por la causa Que agarro la jarra Esa es por la causa Que vivo hasta el chango Uh ¡Iguo! Se hagan que jugar Adiós Debo estar enfermo Debo estar muy grave Porque tomo agua Y ya nada me sabe Solo un farolazo ¡Eh! Una es lo que tengo Aunque otra vez sienta Que voy y que vengo Cuando tengo sed Me tomo una copa Pa' que no esté sola Y yo le atasco a la otra Enseguida vuelve Lo que ahorita tengo Y otra vez me voy Otra vez me voy Otra vez me vengo Ese voy y vengo Me tiene hasta el gorro Aunque yo no quiera Se mete en mi todo Ese es por la causa Que agarro la jarra Ese es por la causa Que vivo hasta el chango ¡Duro! ¡Duro! Baño papá ¡Duro! Baño papá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.